Soy un caminante de sales y maderas, enamorado del polvo de los caminos. Construyo mi casa día a día, y vuelvo a destruirla cuando el sol me propone otros desvelos. Solo y sin querer ser nadie, amparado y crecido por mi mente, en busca de las luces misteriosas, donde los pasos son lentos y eternos, y alguien sabe todo para decidir todo. Sí, esta canción va dedicada a todas las personas que se han ido, y han dejado huella en el camino, pero en especial para Miguel Ángel Montoya. Yeah, esto es para ti carnal, de parte de tu familia y tus amigos, que aún te extrañan. Sé que ahora estás en el cielo, carnal, y por siempre te vamos a recordar, el MC Gare, con el Aker One. Esta canción es por ti. Hace un año comenzó el dolor de tu partida, hoy aquí seguimos tristes sin poder cerrar esta herida, el llanto por ti aún se escucha en el barrio, viendo como cada día pasas sin ti en el calendario, es demasiado soportar este dolor, sabiendo que no pudimos ni decirte adiós. Tu padre al panteón te visita como cada semana, para desahogar ese dolor que aún siente en el alma. Los esquineros aún preguntan por ti, no saben por qué las cosas pasaron así. Te recuerdo en las canchas, jugando fútbol, incluso cuando te enojabas al no meter un gol. Extraño tus bromas, extraño que no estés aquí, extraño hasta tu manera de sonreír. Diosito necesitaba un ángel y se llamaba Miguel, ahora me pregunto por qué tuvo que ser él. Para ti escribiré más canciones, y ahora aquí estás allá arriba, que mi madre te dé sus bendiciones. Ahora estás en un mundo lleno de colores, ya no te daré regalos, solo te daré unas flores. Tus hermanos para ti han hecho un homenaje, poniéndose en su brazo una foto como tatuaje. Tu madre de tanto sufrir por ti, se le han quitado estas malditas ganas de vivir. Que es triste recordar aquella noticia, el motivo de lo que un día me hizo llorar. Es otro día como todos los demás, levantarse sin preocupaciones y sin malestar. Y es difícil soportar esa noticia tan fatal, que te fuiste sin decir adiós y nos hizo pensar. Que fuiste un ser tan querido y nadie te va a olvidar. Recordar que te queremos, aunque yo no te hablara. Pero esta canción es para ti porque duele en el alma, que un chavo como tú con Diosito se escapara. Sé que es muy duro si seguir adelante, desde tu partida al otro mundo fue muy impactante. Nada es igual y ahora todo es diferente, las sonrisas y alegrías escaparon lentamente. Tristeza y agonía atacaron en mi mente, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierdes y estarás en nuestros corazones, muy eternamente. Y solo es cuestión de tiempo para volver a verte. Y todos siguen en el barrio de luto, tu madre te quiere mucho y quisiera verte un minuto. Ahogados en el llanto y por eso hoy te canto, y decirte que todos te extrañan a pesar de tanto. Dolor y sufrimiento que pasaron ese día, pero todos volverán a verte con mucha alegría. La vida nos trae sorpresas, sean buenas sean malas, y esperar el momento que lleguen para superarlas. En cambio fui mi amigo, te fuiste para el cielo, y yo sigo recordándote con los pies en el suelo. Ya, sí. La muerte me acompaña paso a paso, para tomarme al fin y recrear la vida. Entonces, camino hacia la nada. Soy un caminante que por irse siempre, siempre regresa porque todo es circular. Y eso el sol lo sabe como nadie. El cielo y la serpiente son mi conciencia, que es un sueño que en la vigilia libera mis huesos. Aquí he llegado a esperar que estallen las flores y los peces al lado tuyo. El cielo y la serpiente son mi conciencia, que es un sueño que en la iglesia libera mi conciencia, que es un sueño que en la iglesia libera mis huesos. Es un sueño que en la iglesia que en la iglesia libera mis huesos. Gracias por ver el video.